El hijo de Ronaldinho es tan bueno como su padre. 13 cosas que no sabías de Joao Méndez. Si eres fanático del fútbol, seguro que has oído hablar del gran Ronaldinho, uno de los mejores, más talentosos y carismáticos del mundo. Pero, ¿sabías que su hijo Joao Méndez también está intentando seguir sus pasos? Aquí te dejamos 13 cosas que quizás no sabías sobre el hijo de Ronaldinho y su amor por el fútbol. ¿Están preparados? Pues comencemos. 13. Su infancia. Joao Méndez nació el 25 de febrero de 2005 y creció en un hogar donde obviamente reinaba el fútbol. Desde muy pequeño veía a su padre jugar y practicar, por lo que, en cierto modo, resultaba casi imposible que no se terminara enamorando del deporte. Se dice que a los 4 años de edad ya le rogaba a su madre para que le inscribiera en una escuela de fútbol. Estas ansias de jugar se debían en gran parte al estilo de vida que llevaba su padre y todo el amor y cariño que recibía por parte de la gente gracias a su profesión. El pequeño Joao, en su inocencia, quería experimentar la fama. ¿Y qué mejor forma que hacerlo que imitando los pasos de su querido padre? No obstante, a pesar de su insistencia, la familia de Ronaldinho decidió esperar algunos años más a que creciera para así inscribirlo en las inferiores de algún equipo. De esta manera, a los 10 años, luego de haber estado un par de años jugando al fútbol Sala, decidieron ingresarlo a la Academia de Flamengo, donde comenzaría a dar sus primeros pasos en el fútbol 11. 12. ¿Es delantero? Algunos se preguntarán por qué Joao juega de delantero en vez de seguir los pasos de su padre como centrocampista. La respuesta es sencilla. Al chico le encanta marcar goles. ¿A quién no, verdad? Pero Joao lo lleva a un nivel completamente nuevo. Se dice que tiene una increíble combinación de velocidad, agilidad y control del balón que le hace casi imposible de parar una vez que se pone en marcha. Puede rematar desde cualquier ángulo, con la izquierda, con la derecha y de cabeza. Pero lo que realmente le distingue es su creatividad. Ver jugar a Joao es como ver trabajar a un artista. Siempre se le ocurren ideas locas y las ejecuta a la perfección, ya sea un taconazo descarado o una impresionante volea en el aire. No es de extrañar que ya se le compare con su padre. En resumen, Joao juega de delantero porque es un jugador nato con un don para la espectacularidad. Y si sigue jugando así, podría lograr grandes cosas en un futuro no muy lejano. 11. ¿Quién es su madre? La madre de Joao Méndez es Janaina Natiel. Janaina es una figura muy conocida en el mundo del fútbol, pero conquistó el corazón de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos por allá en 2004, cuando Ronaldinho recién llegaba a Barcelona. Por aquel entonces, Janaina trabajaba como modelo y bailarina, y ambos congeniaron enseguida. Aunque Ronaldinho tenía fama de Don Juan, Janaina no se dejó seducir tan fácilmente. Pero al final la conquistó y empezaron a salir. En 2005, Janaina comunicó la noticia de que esperaba un hijo del brasileño. A pesar de los rumores de que Ronaldinho no estaba preparado para ser padre, demostró ser un padre devoto y cariñoso con su hijo. Actualmente, ambos se le ven muy unidos, compartiendo a través de redes sociales y teniendo una excelente relación padre-hijo. De vez en cuando, Janaina se les une. Después de todo, siempre mantuvo una relación de respeto con Ronaldinho y toda su familia. 10. Personalidad opuesta. Mientras que su padre era conocido por su lujoso estilo de vida y escándalos, Joao es mucho más reservado y responsable. Fuentes cercanas a la familia afirman que Joao es un chico tranquilo que prefiere dedicar su tiempo a entrenar al fútbol. A diferencia de su padre, al que se veía a menudo en discotecas y fiestas, a Joao no le gusta salir mucho y prefiere quedarse en casa jugando a videojuegos o pasando tiempo con su familia. Pero no se deja engañar por su comportamiento tranquilo. Se dice que Joao es un atleta serio y dedicado que se toma muy en serio su entrenamiento. A pesar de su corta edad, Joao parece tener un gran sentido de la responsabilidad y el compromiso. Algo que a su padre le faltó en varios tramos de su carrera. A pesar de no ser tan llamativo o extrovertido como Ronaldinho, está claro que Joao se está labrando su propio camino en la vida, basado en el trabajo duro y la dedicación. Así que ahí lo tienen, amigos. La manzana no siempre cae lejos del árbol, pero en este caso parece estar tomando una ruta ligeramente diferente. ¿Quién sabe? Tal vez Joao se convierta en un jugador con una carrera más extensa y todo gracias a su enfoque más tranquilo y relajado afuera de las canchas. 9. Ocultó su identidad No es ningún secreto que Ronaldinho es uno de los futbolistas más famosos del mundo con una reputación que va mucho más allá del propio deporte. Por eso puede sorprender que su hijo Joao Méndez ocultara inicialmente su identidad a sus compañeros de equipo. Según los informes, al principio Joao dudaba en revelar que era hijo de Ronaldinho debido a la presión y las expectativas que conlleva estar asociado a una figura tan famosa. Al parecer quería ser juzgado por sus propios méritos como futbolista, en lugar de ser considerado simplemente el hijo de una leyenda. Se trata de un reto común a los hijos de padres famosos, que a menudo sienten que tienen que estar a la altura de las expectativas creadas por su apellido. Para Joao, de quien se dice que tiene una personalidad más introvertida y tranquila, esta presión puede haber sido especialmente difícil. Sin embargo, con el tiempo Joao se ha sentido más cómodo con su identidad como hijo de Ronaldinho. Ha empezado a compartir más sobre su vida y su entrenamiento en las redes sociales y se le ha visto asistiendo a eventos con su padre. Está claro que está orgulloso de su legado familiar, pero también decidido a dejar su propia huella en el mundo del fútbol. En general, la decisión de Joao de ocultar inicialmente su identidad habla de los retos a los que se enfrentan los jóvenes deportistas que intentan forjarse su propio camino a la sombra de padres famosos. Pero a medida que sigue desarrollándose como jugador y como persona, parece que Joao está encontrando su propio camino con o sin el peso de su apellido. ¿Sabías que el 7 es su número favorito? Joao ha declarado que tiene una conexión especial con este número de la suerte, que ha desempeñado un papel importante en su vida dentro y fuera del campo. Para el hijo de Diño, el 7 representa el equilibrio y la armonía, que cree que es un poderoso símbolo de buena suerte y energía positiva, y lo ha incorporado a muchos aspectos de su vida, incluida la carrera futbolística. En el campo, Joao suele llevar el número 7 como guiño a su número favorito. Esto se ha convertido en una especie de marca registrada para él, y tanto los aficionados como sus compañeros reconocen la importancia del número en su juego. 7. Su primer contrato profesional Como mencionamos anteriormente, Joao comenzó a practicar fútbol sala durante un tramo significativo de su niñez. Estuvo varios años perteneciendo al Vasco da Gama y al Boavista. Sin embargo, algo cambió dentro de él porque comenzó a interesarse nuevamente por el fútbol once. Fue de esta manera que llegó a las inferiores del Cruzeiro, un club bastante conocido en Brasil que tiene una gran escuela en categorías menores. Los informes sugieren que el fichaje de Joao fue el resultado de sus impresionantes actuaciones en el campo de fútbol, así como de su dedicación y disciplina en los entrenamientos. A pesar de ser hijo de un jugador famoso, Joao mantuvo un perfil bajo y se centró en su desarrollo como atleta, lo que impresionó al cuerpo técnico del Cruzeiro. Un año después de su incorporación, firmó su primer contrato profesional con el club de seis años en 2019. Como era de esperarse, esta noticia fue un momento de orgullo tanto para Joao como para su padre, quienes compartieron fotos en las redes sociales para celebrarlo. En general, el fichaje de Joao por el Cruzeiro fue un testimonio de su duro trabajo y dedicación, así como del apoyo de su familia y entrenadores. 6. Su llegada a Barcelona. Después de quedar libre de las inferiores del Cruzeiro, su manager Roberto de Asís Moreira, hermano de Diño, lo llevó directamente a España para que se probara en el club donde triunfó su padre. Por las condiciones del joven brasileño y el buen vínculo que mantienen con Moreira, desde el club aceptaron y lo evaluaron de enero a febrero de este año. Tiene buena planta, dijo Joan Laporta, presidente del Barcelona. Esto lo dijo días atrás, ya que se rumoreaba sobre una posible llegada de Méndez al fútbol español. Estuvo dos meses a prueba y finalmente este año fue fichado en el Barcelona. Si bien el vínculo inicialmente es hasta enero del 2024, en caso de tener un buen rendimiento a lo largo de la temporada, el acuerdo se podría prolongar. En caso de tener un paso positivo en las inferiores del Barça, Joao sería tenido en cuenta para la primera y podría continuar con el legado de su papá. Aunque no va a ser nada fácil alcanzar la vara tan alta que Diño puso en su paso de 2003 a 2008, donde ganó, entre otras cosas, una Champions y un balón de oro. 5. Buena pegada de balón Conocido por sus potentes y precisos disparos, Joao tiene un don especial para encontrar el fondo de la red desde largas distancias, tanto en los lanzamientos de falta como en los penaltis, o simplemente golpeando el balón durante el juego regular, la técnica y la precisión de Joao. Son realmente notables. Además de su potencia bruta, Joao también posee una gran finura y toque a la hora de golpear el balón. Tiene un gran sentido de la sincronización y la colocación, lo que le permite golpear el balón con la fuerza y la precisión justas para superar el guardameta e introducirlo en la portería. Mientras jugaba en cruceiro, Joao nos regaló unas cuantas perlas desde la larga distancia. Tan solo mira cómo perfora las redes en este partido. El portero no pudo hacer mucho y solo se quedó viendo cómo la pelota traspasaba la línea del arco. Pero si piensas que este gol fue de casualidad, déjame decirte que estás totalmente equivocado, porque días después anotó otro tanto parecido desde un ángulo diferente. En general, la habilidad de Joao para golpear el balón es un testimonio de su dedicación y trabajo duro en el campo. Está claro que ha dedicado incontables horas de práctica a desarrollar sus habilidades y que sigue perfeccionándolas cada día que pasa. 4. Habilidoso con el balón. Joao también ha impresionado a los aficionados y entrenadores gracias a sus habilidades con los regates. Aunque todavía no está al mismo nivel que su padre, Joao ha demostrado un nivel de habilidad y delicadeza que sugiere que tiene potencial para labrarse su propia carrera de éxito en este deporte. Un aspecto notable del regate de Joao es su estrecho control del balón. Es capaz de mantener el balón cerca de sus pies mientras maniobra alrededor de los defensas, lo que dificulta que se lo roben. Además, posee un sentido natural de la sincronización y la creatividad cuando se trata de hacer sus movimientos, lo que le permite ejecutar fintas y amagos llamativos que dejan a los oponentes con los pies planos. Sin embargo, cabe señalar que, aunque Joao ha demostrado ser un jugador muy prometedor, aún le queda mucho camino por recorrer antes de que se le pueda comparar realmente con su padre. Ronaldinho era considerado uno de los mejores regateadores de la historia de este deporte y sería injusto depositar tan altas expectativas en su hijo en esta fase tan temprana de su carrera. Sin embargo, con trabajo duro y dedicación, no hay duda de que Joao podría convertirse en una fuerza formidable sobre el terreno de juego. Una gran promesa y está claro que tiene un brillante futuro por delante en el mundo del fútbol. 3. Es muy delgado Como futbolista joven y en desarrollo, el físico de Joao Méndez es un aspecto importante de su rendimiento general en el campo. Con 1,81 metros de altura y 67 kilos de peso, tiene una complexión delgada y atlética que le permite moverse con rapidez y fluidez por el campo. Sin embargo, mientras sigue desarrollándose y creciendo como jugador, existen planes para ayudarle a ganar peso y masa muscular. En concreto, su posible futuro equipo, el Barcelona, tiene un programa de entrenamiento bien establecido que se centra en el desarrollo de la fuerza y la resistencia en jugadores de todas las edades y tallas. Mediante una combinación de entrenamiento de fuerza, planificación nutricional y ejercicios específicos, los preparadores físicos del Barcelona trabajan con Joao para ayudarle a desarrollar la fuerza física y la resistencia necesarias para triunfar en los niveles más altos del deporte. Esto puede implicar la adición de más proteínas a su dieta, la incorporación de ejercicios específicos de levantamiento de pesas en su rutina de entrenamiento y otras estrategias para ayudarle a aumentar de volumen sin sacrificar la velocidad o la agilidad. En general, el físico de Joao es solo un aspecto de su desarrollo como jugador y está claro que él y sus entrenadores están adoptando un enfoque proactivo para ayudarle a alcanzar todo su potencial en el campo. 2. Su fama fuera de las canchas Joao se ha hecho con un gran número de seguidores en Instagram gracias a sus impresionantes habilidades sobre el terreno de juego y a su apellido. Con casi 600.000 seguidores, se ha convertido en una especie de celebridad por derecho propio, con fans de todo el mundo que se conectan para ver sus últimas publicaciones. En su página de Instagram, Joao comparte fotos y videos de sí mismo jugando al fútbol, pasando el rato con amigos y disfrutando de la vida como un adolescente. Es conocido por su simpática personalidad y su actitud positiva y a sus seguidores les encanta verla en acción tanto dentro como fuera del campo. Además de su cuenta personal de Instagram, Joao también ha aparecido en la página de su padre, que tiene millones de seguidores por derecho propio. Esto ha contribuido a mejorar su perfil y aumentar su visibilidad en el mundo del fútbol. 1. Odia las comparaciones. Como hijo de una leyenda del fútbol, Méndez siempre ha tenido que lidiar con la presión de estar a la altura del legado de su padre. Sin embargo, a pesar de sus impresionantes habilidades en el campo, Joao ha dejado claro que no le gusta que le comparen con Ronaldinho. Ese fue otro de los motivos por el cual decidió ocultar su identidad como el hijo de Diño en el pasado. En varias entrevistas, Joao ha declarado que, aunque está orgulloso de los logros de su padre, su objetivo es labrarse su propio camino en este deporte. No quiere que le definan únicamente por el éxito de su padre, y cree que las comparaciones entre ambos pueden ser injustas y limitantes. Además, Joao también ha hablado con franqueza de las críticas que recibe a diario como joven jugador. Reconoce que el fútbol es un deporte muy competitivo y a veces despiadado, y ha tenido que desarrollar una piel gruesa para soportar el escrutinio y el juicio constante. A pesar de estos retos, Joao, siempre comprometido con sus objetivos y decidido a hacerse un nombre en el mundo del fútbol, está preparado. Aunque por el camino se enfrenta a críticas y comparaciones con su padre, está decidido a demostrar que es el jugador de talento por derecho propio. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. Déjanos saber en los comentarios tu opinión sobre el hijo de Ronaldinho. ¿Realmente piensas que logrará brillar en el fútbol europeo? Te leemos. Si te ha gustado el video te invito a darle like, pues eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. También puedes suscribirte al canal en tal caso de que no lo hayas hecho previamente y para estar enterado de cuando subo otro video te doy un dato, puedes darle click a la campanita. Sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video.